Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verge. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, actualmente la Coparmex está incentivando a los ciudadanos para motivarlos a que salgan a votar este primero de julio. Acompáñenme a preguntarle a los cancúnenses que opinan sobre este tipo de acciones. Comenzamos. Bueno, debería ser así, ya uno sabe que debe de votar, pues ahora sí que por ley hay que votar. Pues que no está bien, tendría que ser por gusto de uno, o sea por necesidad de un cambio, no porque te ofrezcan algo. No, no se me hace lógico, de hecho yo no aplico esa cosa, porque se me hace antiprofesional o antidemocrático o algo así por el estilo. No, no soy fan de las personas que van, votan y van y por una recompensa solo por votar, ¿no? La verdad, ¿no? Pues estrategias es una porquería lo que hacen, porque simplemente hay votos que te lo compran con 5 mil, 15 mil, y toda la casilla la compran con 150 mil pesos para que repartan entre las personas. Si son 5 personas que están en la mesa, 3 por 5, 15 a 30 mil pesos, y la gente está tan hambriada que los acepta. O sea, no quieren un cambio total en nuestro país, sino se dan a comprar por migajas, por escamochas, por tortillas duras, y eso no podemos seguir trascendiendo así en nuestro país. Vamos a seguir cayendo en la misma corrupción, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Nuestro país realmente es rico y tenemos la fuerza de poder salir adelante y llegar a ser un país bueno, pero la gente no lo ve así, se dejan llevar por cuestiones que no son honestas. Yo no estoy de acuerdo con el sistema que hay ahorita, son pura corrupción, como dijo mi hermano, es que venden su voto de un mes y seis años para estar en la miseria. Como ciudadanos mexicanos estamos obligados a emitir un voto, un sufragio, independientemente de si haya una recompensa, por llamarlo así, creo que nuestro deber como mexicanos, si queremos un cambio, es emitir el sufragio. Pues está bien, ¿no? Hay que aprovechar el incentivo. ¿Soborno? Pues muy mal, la verdad, pésimo, por parte de todos, todos son iguales. Es vender nuestra patria, por así decirlo, porque al final de cuentas, pues, con nuestros impuestos se pagan muchas cosas. Están malas personas que las dan y están malas personas que los reciben, porque realmente es eso, están vendiendo el voto y al fin y al cabo los ciudadanos son los que van a resultar perjudicados en esto. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos está en contra de este tipo de estrategias, ya que dialogan que el voto es un privilegio, el cual no se tiene que perder, a pesar de que no te ofrezca nada. Comunicó por ustedes Jair Vergés y recuerda, no te calles en las calles. ¡Gracias! ¡Gracias!